Hola tías, buenos días. Bueno, mirad qué día más espectacular hace hoy aquí en el Mediterráneo, en el Costa Esmeralda. Vámonos a navegar un poquito. Día de navegación. Bueno tías, estamos de día de navegación. Mirad, por ahí hay un barco. Allí por el Mediterráneo, por ahí hay un barco. No sé si lo estáis viendo porque me da todo el sol. Y por ahí hay otro. Ese de ahí es como un portaaviones, digo yo. Vámonos y que estuviéramos aquí en la OTAN. Como un... Ay, lo diré. Como un carguero de esos. Y bueno, mirad qué día hace. Está la gente aquí en las tumbonas, tomando el sol, no sé qué. Hace un día espectacular y diréis, oye, os habéis levantado un poco tarde, ¿no? No. Es que nos hemos levantado muy pronto. De hecho, hoy nos hemos levantado a 7 de la mañana. Hemos ido a desayunar, pero he dejado la cámara y el móvil aquí porque hemos hecho la visita al backstage del Costa Esmeralda. Es una visita que podéis hacer el día de navegación. Es previo pago. Y nada, ahí podéis ver lo que son las entrañas del barco. Te enseñan la cocina, te enseñan la lavandería, el puente de mando, donde está el capitán y... Bueno, el capitán estaba hoy de casualidad, no lo ha dicho la chica. Te enseñan también el bar que tienen de empleados, que estaba el cantante de ayer, que era que no viera el vídeo. Pues lo voy a dejar por aquí o por aquí. Un camarote de los empleados también, te enseñan. Yo creo que es un montón de cosas. Y la verdad es que todo es súper limpio. Claro, por eso te lo enseñan. Porque si tú luego te metes ahí... Yo que he trabajado en este mundo, vamos a llamarlo en el mundo del turismo y del hospitality, y claro, te metías en lo que los clientes no ven y era todo pues almacenando sillas ahí en cualquier lado, bolsas por todas partes, te encontrabas, no sé qué. Aquí no, aquí era todo. Yo no sé si lo preparan para la visita. No, porque luego las chicas se perdían, se metían por pasillos que no eran y cosas así. O sea que la verdad es que muy bien, enorme. O sea, todo lo que veis, esto que hay en Disney World, en el Magic Kingdom, que son los utilidos, que es todo un entramado de pasillos que hay debajo del parque, que te lleva a una atracción, a otra atracción, pues eso mismo pasa en el Costa. O sea, tienes, en el Costa Emeraldá, tienen pasillos y de repente tú ves cubierta 6, bar no sé qué, y hay una puerta, entonces esa puerta te abre a ese bar. Sabes en el que estás. Y la verdad es que muy interesante. Bueno, mirad, tenemos por ahí un vecino, un carguero, que está pasando por ahí, por el Mediterráneo. Qué bonito, ¿eh? Mirad, con las nubes, el mar, os podéis hacer un fondo de pantalla, ¿eh? Mirad, ahora mismo le dais a imprimir pantalla, os abrís una aplicación de esta de guardar la foto y os la ponéis de fondo de escritorio. O sea, os ponéis por ahí los iconos de vuestras apps favoritas y os queda buenísimo. Bueno, tías, pues estamos andando ahora por el Puente 7, vamos a ir a comer, os voy a enseñar un poquito las tiendas. No sé si lo comentaba ayer o no, pero estas tiendas, mientras estás en el puerto, en un puerto, están paradas. Ahora mismo, mira, por ejemplo, esta mochila 15 euros, mira, baratísima. Mientras estás en el puerto están paradas. ¿Por qué? Porque cuando estás fuera de puerto, estás con un duty free. Mira, los relojes, 2 por 40 euros. Estos relojes de oro, fíjate, que termina hasta con gafas de sol. Y todo, y con complementos. Fíjate, podéis venir aquí, compráis dos y tenéis ya solucionados los regalos de reyes de dos amigas, o sea, buenísimo. Que lo que os quería decir es que estas tiendas solo abren en los momentos en los que el barco se está moviendo, o sea, por las tardes-noches, tenemos que seguir por aquí, mamá. Por las tardes-noches, hasta las 12 de la noche o así están abiertas y luego, pues esto, en los días de navegación y cosas de estas. Porque son duty free, o sea, tú ahora lo que te compres aquí no tienes que pagar IVA, depende del país en el que estés, o impuestos o cosas de estas. Y estamos cruzando por la planta 7, vamos a ir a comer, pero a la hora de comer tenéis varias opciones... Que me he quedado sin batería. A la hora de comer tenéis varias opciones incluidas en vuestro crucero. Tenéis algunas que no están incluidas, como por ejemplo el sushi este, que os lo podéis comprar. Todo lo que te puedas comer por 16 euros, por ejemplo. Pues aquí te lo puedes comer todo el sushi que te quieras comer, ¿vale? Y luego, lo que sí que tenéis incluido en vuestro crucero, cuando tenéis el crucero todo incluido, es comer o bien en el buffet, ¿sabes? Tenéis un buffet donde podéis comer, o bien en los restaurantes de la cena en servicio a mesa, ¿sabes? Entonces, en el barco que nos han hecho del backstage, nos han llevado a un restaurante que era muy mono, que era la Colombina. Y nos ha gustado. Así que nos vamos a ir a ese restaurante a comer. ¿Qué os parece la idea? Ahora, veníos con nosotros. Dice mi madre que por esta parte no hemos pasado, pero sí que hemos pasado. Por esa parte... Mamá, las plantas las han debido de poner hoy para decorar o algo. Pero sí que hemos pasado. Porque, por cierto, en el tour este que nos han contado de Behind the Scenes, nos han dicho que almacenan no sé cuántas mil plantas. Seis mil plantas. Se cargan en Barcelona para cada crucero, ¿no? O algo así. Bueno, no sé. No me acuerdo del número, tías. Pero un montón. Ah, y el casino hoy está abierto porque estamos en el altamar. Claro. Voy a dejar de grabar que no me gusta grabar los casinos. Bueno, y nos han estado contando. Es que ahora acabo de ver a unos cruzar por unas puertas de estas que os decía antes. Que te lleva a todos los... O sea, porque estos son todos como pasillos de personal por todas partes. Y nos han contado que, claro, hay trabajadores que en todo su contrato, que a lo mejor están cuatro meses, cinco meses de contrato, sin parar, en todo su contrato nunca ven las zonas de los guests. O sea, de los... Claro, mamá, que es abajo, es en las cinco. Mi madre que no se me entera todavía con las cubiertas. No se me entera. No me extraña porque es un lío. Pero, pues eso, que hay trabajadores que nunca ven la parte de los clientes. ¿Sabes? Solamente están en su zona y en sus estos y no lo ven nunca. Y nada, pues vamos a comer aquí, en la Colombina. Este restaurante que, os digo una cosa, por la noche, es de los que están incluidos en vuestra comida. O sea, por la noche... O sea, es que me encanta la gente. Ve que está en la cola y ella se pone las primeras. Pero si a la comida no hay mesas reservadas, claro, eso por la cena. ¿Sabes? Pues ellas las de igual. Míralas, las viejas. Y luego... Y luego teníamos a uno en el tour hoy. Míralas. Pues ellas ya han pasado las primeras. Luego teníamos uno hoy, en el este, que decía a mí este crucero no me gusta porque mucha gente es joven. Como, jo, guapamos, a mí todo lo contrario. Bueno, mirad, este es el restaurante que os decía, la Colombina, que este restaurante es de los restaurantes para la cena, te pueden asignar este restaurante. Y es el menú de la cena, es el mismo que el que tenemos nosotros en los... Que se lo he estado enseñando. Lo que pasa es que el espacio es como muy bonito. Y para la comida, pues venir aquí a comer a servicio de la carta y está incluido en vuestro crucero. Mi madre se ha pedido una sala de pollo, pero yo, mirad, me he pedido unos tallarines de sepia y mirad qué mono es. Luego esto tiene pinta de que no va a saber a nada, pero es muy mono. Bueno, voy a probarlo y os digo si sabe a algo. Lo de abajo es primero. Está bueno. Esto está bueno, pero vamos, tampoco, tampoco patear cohetes. A ver, es soso. Bueno, mirad qué lasaña, tías. Nos hemos pedido de primero. Qué malo. Está caliente desde aquí. Está más caliente que mi coño desde aquí. Lasaña de queso y nueces. Bueno, tías, ya hemos comido, perdón, en la Colombina esta. La verdad es que muy bien, ¿sabes? Es un poquito, ha sido muy bien porque nos hemos comido las cosas que habíamos visto en la cocina antes. Que, por cierto, la cocina enorme tiene hasta unas escaleras que parece el primar, unas escaleras mecánicas para subir y bajar. Imagínate de volverte loca. Y claro, hemos visto las fresas que estaban cortando, el trozo de chocolate que estaban poniendo en la cocina, lo hemos visto en el restaurante. Nos han puesto el plato con eso y estaba buenísimo. Como, ay, las amigas de mi... Hola, chao. Que son tus amigas de ayer, ¿no? Son las amigas de mi madre, las Ailen Disco. Claro, porque nos estaban aquí. Bueno, vamos a ver... A ver si viene un ascensor. Y nos vamos para arriba. A ver la prueba, que no hemos visto todavía la prueba. Uy, madre mía, qué ambiente hay hoy aquí en cubierta. ¿Qué ambiente hay en cubierta? Pues hacia allá, ¿no? Tenemos que ir, sí. Vámonos hacia allá, porque vamos a ver la prueba del barco. Estamos en la cubierta 8. Hemos salido por la salida que hay del buffet. Y claro, está esto de bote en bote. Está todo el mundo comiendo aquí. La verdad es que se está muy bien hoy en la calle. Y claro, estamos hoy en pleno día de navegación. Y claro, pues la gente aquí comiendo con vistas al mar. ¿Sabes? Pues aquí están todas comiendo con vistas al mar. Y nada, nosotras vamos a ver... Oye, estamos yendo hacia el lado correcto, ¿no? El barco va hacia allá, ¿no? Sí. La verdad es que esto, como no te da la sensación de que avance, me da la sensación de que no sé si tira para adelante o para atrás. A ver si está yendo hacia allá. Por cierto, que los botes salvavidas estos que hay aquí, que hay un montón alrededor de todo el barco, que yo al principio decía, ¡Buah! Con esos botes salvavidas no nos sacan a las 6.000 personas que hay aquí dentro ni de coña. Pues sí, porque caben 500 en cada bote salvavidas. ¿Qué es que lo hemos visto? Que ahí es donde está... Claro, hoy hemos visto un montón de cosas sobre el Costa Esmeralda. Que donde están los botes salvavidas, ahí hay un pasillo, todo alrededor, y ahí es donde salen los empleados a fumar. Ya lo sabéis, si alguna vez venís de empleadas al Costa Esmeralda y tenéis que fumar, tenéis que ir a la cubierta número 5, ¿era? No, la cubierta 6. Esta es la cubierta 6, donde están los botes salvavidas. Bueno, vamos a ver si vemos la prueba del barco. Bueno, es que qué bonito, tías. La verdad, os voy a decir una cosa. Pero lo que más me está gustando hasta ahora del crucero, también es verdad que llevamos tres días, es el día de navegación. Porque esto es lo que me gusta a mí, ¿sabes? Esto es lo que yo me esperaba. Yo estar en el puerto así parado, pues me aburro un poco. ¿Sabes? Pero estar así en el mar me hace gracia viendo el mar así. Me gusta todo el día de navegación. Y bueno, tías, ¿veis esto de ahí arriba? Que os lo enseñaba en un vídeo también un día desde nuestro balcón. Eso es el puente de mandos, que se llama. Hemos estado también ahí. Y hay una persona... Bueno, hay un montón de gente ahí trabajando. O sea, eso parece lo de Star Trek, ¿sabes? O sea, están así como todas así puestas. Tienen un montón de cristales. Eso de ahí es para ver cuando llegan a puerto. Tiene eso, en realidad, el suelo como transparente. ¿Sabes? Y es para maniobrar y ver dónde están como los diques. Y esas cosas. O sea, es súper grande el garito. Ahí es donde tiene también el capitán su camarote y su despacho y todo. También hemos estado con él. También con el capitán hemos estado. Y una cosa. Hay dos personas continuamente 24 horas mirando el horizonte. O sea, ellos así sentadas. Que cada 12 minutos tienen que apretar un botón para que se sepa que no se han dormido ni nada. Ni que las han secuestrado ni nada de esto. Y otra cosa muy interesante, que eso no nos lo han contado, pero lo he tenido que preguntar yo porque soy mi observadora, es que tenían unos ajos colgados. En todos los cestos, en cada ventanita y eso, había unos ajos colgados. Y claro, yo le he preguntado, ¿y sabes para lo que es, no? Para los vampiros del mar. Para que no se metan en el barco. Así que podéis estar tranquilas en el Costa Esmeralda, que no va a haber vampiros que tienen ajos donde el capitán. Bueno tías, hemos llegado a la prueba del barco que no habíamos estado. Habíamos estado en popa. Nosotros es que somos de ponernos mucho en pompa. En pompa sin M. Y nada, hemos llegado a la prueba. Mira del horizonte, tías. El horizonte para que lo veáis. Claro, hay mucho sitio de aquí allí. Y allí es donde está el puente de mando, donde hemos estado hoy. Y aquí pues, habitaciones con balcón preciosas. Uy, me caí. Que tengo una, que me he dado curva Macay. Me ha salido un vídeo de primera. Un vídeo de primera en el crucero. Bueno, pues nada, pues ya habéis visto la hecha del barco. Pero yo esperaba que se viera así como abriéndose el mar. No para nosotras, como Moisés andando sobre las aguas. Pero no. Ah, y mirad eso que se ve ahí al fondo. ¿Sabéis lo que es? Cervenia o Córcega, una de las dos. Porque nos lo dijeron ayer. Que íbamos a pasar por Cervenia y por Córcega. Y que se iba a ver cuando íbamos navegando. Así que es eso que se ve ahí al fondo. Que ahora no lo veis porque no me enfoca la cámara. Pero ahí al fondo se ve Cervenia o Córcega. Bueno, es que claro, no se aprecia. Bueno, se ven como unas montañas. Pues eso es. Qué bonito el mar, por favor. Qué bonito. Bueno, mi madre no se entera. Pero mirad, todo eso de aquí arriba ya está el otro lado, el puente de mando. Ahí es donde estaban los dos sentados. Esos dos están sentados mirando el horizonte por si acaso se nos pone algo delante. Y luego aquí, mirad, ¿veis? Ahí hay como un cristal transparente. ¿Veis? Eso es transparente. Y eso lo utilizan para ver los diques. Cuando están maniobrando, ¿veis? Ellos están viendo en realidad lo que hay debajo. Para ver que nos vengan con los diques. ¿Sabes? Cuando llegamos a puerto. O sea, que fíjate cómo es la cosa, ¿eh? De curiosa. Y luego hay una figura que se llama el... No me acuerdo cómo lo decían. Estaba el capitán. Bueno, hay una persona que en cada puerto tiene una mujer. ¿Cómo la canción? No. Cuando llegan a un puerto, hay un especialista de ese puerto, que no me acuerdo cómo se llamaba. El... yo qué sé. Tiene un nombre. Y esa persona de ese puerto les dice... Se va con el capitán. O sea, se va con el capitán y la persona del puerto en una lancha a ver el puerto y a ver por dónde puede salir, por dónde puede entrar y por dónde tiene que navegar y todas estas cosas. O sea, está todo súper pensado. Mi madre está obsesionada. Estamos andando hacia allá, mamá. No se entera. Ella se cree que lo estamos yendo hacia adelante. No. Hacia allá. Hacia allá. Claro. Está loca. Está loca. Y aquí una adolescente que había discutido con su novio. Mi madre dice que por aquí no ha estado. No, ella no ha estado. Yo sí. Yo sí que he estado porque yo es por donde salgo a fumar cuando estamos viendo los espectáculos. Pero mi madre no. Aquí tenéis una heladería amarillo, como lo que os da cuando fumáis un porro. Pues aquí tenéis la heladería amarillo. En la heladería amarillo os podéis comer un montón de helados, todos los helados que queráis, así de estilo italiano. O sea, no, ¿sabes? Tenéis de banana, de lampone, de piña para el niño y la niña y de todo. Estos no están incluidos en nuestro crucero. O sea, esto hay que pagarlo aparte, ¿sabes? Y estos están muy bien de precio. La verdad, mirad, aquí tenéis una bola 2,20, dos bolas 3 euros y tres bolas 4 euros. O sea, que están muy bien de precio. Y luego aquí también, al lado de amarillo, tenéis Arquipiélago, que es este restaurante de aquí, que es un restaurante de tres chefs Estrella Michelin, que esto es una experiencia gastronómica, que esto tampoco está incluido en vuestro crucero, pero que lo podéis reservar. Y aquí tenéis a los chefs Bruno Barbieri, Erenda Goss, francesa, y Ángel León, español, el chef del mar. Pues ahora, ya lo habéis visto. Y un bar de, un sports bar, que es pues donde podéis venir a ver competiciones deportivas y cosas de esas. Cuando están echando la Eurocopa y eso, pues ahí en el sports bar lo podéis ver. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Ahí tenéis, pues eso, el bar típico para sentarte y eso, las teles donde te están poniendo la Eurocopa. Y aquí pues tienen un balón así gigante hecho de una escultura local. Una escultura de un artista local. ¿Sabes qué lo ha hecho? Esto es una zona pues también de restauración y eso. Y luego por aquí, mira, vamos por aquí, mamá. Y así os enseño más cosas de las que están incluidas o no están incluidas en vuestro crucero. Luego aquí tenemos tiendas, ahora mismo está cerrada, pero seguramente cabrá luego, pues para compraros unas cosas de sport. Mirad, aquí tenéis moda sport, moda pronta de la Calvin Klein. Vaya paquetes de la Calvin Klein. Y luego toda esta zona que es como, vale, mi madre va a hacer pis. Yo mientras tanto os enseño toda esta zona que lo llaman el Trastévere, que es toda esta zona pues como para que tú te sientes aquí con tu, pues con tu amiga o con tu novio o con quien quieras. Si te tomas aquí una copa y esto, ¿sabes? Y ahí pues las afueras, o sea, la cubierta. La parte de fuera y la juventud que se me cruzan plano. Mirad, veis aquí otro de los restaurantes que no está incluido, que es este, Tepanjaki. Que esto pues como su propio nombre indica, es un restaurante de Tepanjaki. Ahora es que solo veis mi reflejo. Pero es pues de estos japoneses que te lo hacen en una plancha. Como el que hay en Epcot. ¿Sabes? Que fui con Elena. Pues eso, que se pone ahí el chef a hacértelo en la plancha y todo eso. Y luego tenemos también Pumidoro, que es este que hay aquí. Que este restaurante de aquí tampoco se ha incluido en vuestra experiencia de crucero. Es de pizzas. Aquí os podéis comprar una pizza, pero está muy bien de precio. Valen 9 euros las pizzas. Sí, estoy ya. Por aquí sí que has venido ya. Y nada, vamos a coger el ascensor que nos vamos a subir a la última cubierta para ver la proa. Desde la cubierta 18. ¿Cómo hablo yo ya? Que parezco yo ya experto en cruceros hablando de cubiertas y todo, ¿eh? ¿Cómo soy? Bueno, pues ya hemos llegado a la cubierta 18. De hecho, la cubierta de color, como podéis ver. Y ahora vamos a intentar salir afuera, a la calle, al mar. A ver si así mi madre se aclaró un poquito. La cubierta 18 es la más alta que hay. ¿Sabes? Más alta que yo es esta cubierta. Y qué os quería decir mientras os enseño esto y tal. Pues que ya sabéis que podéis reservar vuestro crucero con Costa. Y con cualquier otra naviera tipo MSC, NFL, Norwegian Cruise Line, Disney Cruise Line, Princess, Carnival, todas estas, Royal Caribbean, cualquiera. Lo podéis reservar con vuestra agencia de viajes favorita. Con Tía Viva. ¿Sabes? Que os lo voy a atender yo. Y os voy a dar los mejores consejos para disfrutar de vuestros cruceros como siempre habéis soñado. Solo para adultos. Nosotras. Ay, mira, una zona solo para adultos. A ver si hay gente haciendo toples. Mira, de la zona solo para adultos tenéis aquí una piscina. Y tenéis un bar, un diacoustic también. Y se llama Séptimo Cielo, la piscina. Y aquí la única diferencia es que no hay niños. O sea, no hay niños dándote el coñazo. Que eso está muy bien. ¿Sabes? O sea, no penséis que aquí porque sea solo para adultos vais a poder hacer toples o vais a hacer swingers. Eso no es, ¿sabes? O sea, solo para adultos y para gente que está callada. Y ya hemos llegado a la proa, pero en la cubierta 18. Mirad, tenéis aquí unas hamacas para que os echéis la siesta. Mirad qué bonitas. Y aquí estamos. En la proa, en la cubierta 18. Justo debajo nuestra, ahora mismo, está el capitán. Bueno, el capitán a lo mejor se está echando la siesta. Pero está el puente de mandos. ¿Sabes? Y ahí es donde está la gente pues haciendo sus cosas. Y hay una persona mirando así al horizonte como estamos nosotros. Para que no se nos ponga nada por medio. Bueno, y aquí tenemos la placa del barco. Mira, que lo hicieron en Turku, Finlandia. Turku, Finlandia está muy cerca de donde hice yo el elambus. Que yo lo hice en Imatra, Finlandia. Y estaba cerca de Turku. Fíjate, no sabía yo que en Turku, Finlandia hacían barcos. Pues nunca te costará sin saber una cosa más. Mira, tenéis más hamacas, más rollos, más movidas. Y luego todo esto está como muy compartimentado. Esto es porque el arquitecto, el que hizo este barco, que no sé si se llama arquitecto o cómo se llaman los que hacen los barcos. Lo decidió poner así para que no te diera como mucha sensación de amplitud y de que estaba como súper poblado. ¿Sabes? Bueno, en realidad, pues estamos todas aquí metidas. Pero bueno, así está. Por eso han hecho estos compartimentos así. La verdad es que queda bien. Bueno, aprovechando que hace así. Que se ha quedado muy buena tarde. Se ha quedado muy buena tarde. Vamos a subir por la pasarela esta que tenemos en la cubierta 18. Pues que nos da una vuelta así por el este. Mirad, aquí está la piscina donde estaba la Silent District de ayer. Que es esto que coge el sol, pero no te quemas y no sé qué. Mirad qué bonitas y las chimeneas y eso. Ah, no, la chimenea está allí. La chimenea está allí del barco. Y el mar por allí. ¿Sabes? Está precioso. Esta pasarela la podéis utilizar también. Esta pasarela, ¿sabéis? Para lo que lo estoy utilizando mucho yo. Para venirme por la mañana a la amanecer. Antes de que amanezca, sobre las cinco y media o así, a mí me gusta mucho venir a correr. ¿Sabes? Entonces, claro. Me vengo aquí a correr a la pasarela, me hago un par de vueltas y ya ve amanecer. Lo que pasa es que, claro, no lo grabo porque no puedo... O sea, si voy con la cámara, no voy corriendo, ¿sabes? Cada cosa en su momento, pero lo hago mucho. Igual que aquí están todos estos jugando al baloncesto, ¿no? Están jugando. O al hockey, a una cosa de estas. Pues yo por las mañanas corro. Todo el rato. Corro que me las pelo. Bueno, tías. Os voy a hacer así un barrido. Porque es que se ve como súper bonito. Todo así, todo el mar en calma. Aunque, bueno, claro, es que estamos muy altas. Porque estamos en el piso 18. Y las olas lo mismo, claro, desde aquí no se aprecian. Pero igual las olas son altas. Pero ya os digo, o sea, hace un día hoy... O sea, hace un día espectacular. Y no hay que olvidar que estamos a 13 de marzo. No, ¿qué coño? A 6 de marzo. Una cosa así. A 6 o 7 de marzo estamos. Y mirad qué día más espectacular hace. Que a mí me molesta hasta el pantalón largo. Me he bañado. Antes. Me he bañado en la piscina. La piscina está muy bien de temperatura. Ahora cuando sales pasas un frío que no veas. Se me han puesto los pezones que rayaba cristales. Estaba diciendo mi madre. Porque claro, está todo el mundo aquí deslizándose por los toboganes del amor. Del costa esmeralda. Y estaba diciendo mi madre. También qué privilegio estar un 4 de marzo. En pleno invierno. En alta mar. Con esta temperatura. A esta hora ya que ya está atardeciendo. Para poderte tú deslizar por el tobogán del amor. Esto es algo que cuando reserváis vuestro viaje con Tía Viva. No lo podemos garantizar. Pero desde luego que voy a poder llevar yo unas yemas a Santa Teresa. O a quien haga falta. Unos huevos a Santa Bárbara. No es a la que se le lleva los huevos. Una docena de huevos. Para que os haga buen tiempo cuando reservéis vuestro crucero con Tía Viva. Eso no lo hacen todas las agencias de viajes. Es a Santa Clara. A quien se le llevan los huevos. A las monjas de Santa Clara. Para que ellas hagan sus dulces y sus cosas. Así que ya lo sabéis tías. Si vais a reservar vuestro crucero con Tía Viva. O vuestras vacaciones a parques Disney. A parques temáticos de todo el mundo. Viajes a mundos mágicos. Viajes perfectos con Tía Viva. Voy a llevarle yo una docena de huevos a las monjas de Santa Clara. ¿Sabes? Se lo voy a llevar yo para interceder en que os haga buen tiempo. Bueno tías. Nos hemos venido aquí al Coliseo a tomarnos unas copitas en realidad. Pero es que van a hacer un desfile de moda. Que en realidad lo que van a hacer es promocionar las tiendas del barco. Pero está muy bien. Pero lo que os quería decir es que en el tour que hemos hecho hoy de entre bastidores. También nos han enseñado los backstage de este teatro. Muy fuerte. O sea tienen unos... Los camerinos son enormes. No penséis que es un plan de un trocito donde se cambian. No, no. O sea. Cada uno tiene su zona con su cajón. Con sus maquillajes y sus cosas. Una para guardar todo el vestuario enorme. O sea. Yo me he quedado loca. Yo no sé cómo pueden guardar tantas cosas en este espacio. Bueno tías. Ha llegado el momento más esperado de todo el crucero. Ya sabéis que lo mejor de cada crucero siempre es este momento. Aquí en el Teatro Coliseo. El teatro este más grande. Coloseo más grande que hay aquí en el Costa Peralda. Vamos ahora con el bingo. Vámonos. Tenemos cuatro cartones. Cuesta 20 pavos. Yo os lo voy avisando. Una tira de estas. Lo que pasa es que compras dos y te regalan otras dos. O sea. Ahí estamos. Ya nos están montando el bingo. Vamos a jugar al bingo. Mamá ¿tienes ganas de que te toque? Papá. ¿Cómo no? Pues si no te toca el bingo que sepas que te toco yo. Bingo en el Costa Peralda. Pues nada tías. Me he quedado a dos números. 58 y 25. Pero no veas que era difícil. Porque teníamos un montón. Y se araña fatal esto. Ay a ver que estamos comprobando. Que a lo mejor no lo ha ganado. Sí es correcto. El bingo es correcto. Qué horror. Nada. Pues nos hemos quedado sin 1500 euros. Era súper difícil. Porque rastrar esto es muy difícil. Y luego teníamos un montón de números. Pero yo tenía todas estas y mi madre todas estas. Y luego no están por orden. ¿Sabes? O sea no es como en España que están por orden. Aquí no. Entonces nos estábamos volviendo locas. Luego ya le hemos cogido la frasica. Pero bueno. Pues oye. 40 pagos muy mal gastados. La verdad. Muy mal gastados. Bueno tías. Me voy a callar un poco para que oigáis el sonido del mar. Y veáis el atardecer en este día a bordo. Este día a bordo en el Costa Esmeralda. Escuchad. Bueno tías. Nos hemos venido al Coloseo a ver un espectáculo de acrobacias. Y yo me voy a tomar así para todas vosotras un Pink Panther. El cóctel que más nos ha gustado de este Costa Esmeralda de momento. Tampoco se los hayamos probado todos. Pero bueno. Hemos probado una amplia gama de cócteles. Este no tiene alcohol. Ya os lo decía. Hay algunos muy malos. Es verdad. Y Chin Chin va por vosotras. Tías. Está muy bueno. Pantera rosa con chantilly. Mirad. Así me ha subido un follower. ¿Verdad? De lo sexy que me he puesto. Voy a hacerlo otra vez. Qué sexy. Y si esto os parece sexy. Esperad a que me tome la rinda del pastel. Mirad, mirad. Espero que le hayáis dado like a este vídeo. Con esta tontería que he hecho. En el show de hoy tenemos a la reina esmeralda. La auténtica. Y ese es Luca. Que va surcando los mares a ver si encuentra a su amada esmeralda. Un personaje de leyenda. Pero que él está convencido de que la va a encontrar. Los vampiros de la mar. Pero bueno. En este banco como tienen ajos donde la cabina del capital. No nos van a poner. No van a poner con nosotros. Os voy a enseñar un poquito al chulo haciendo breakdash. Que esto entre que os enseñe a hacer la grita del pastel y el chulo haciendo breakdash. Espero que me suban los followers. No vamos a entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Atención! ¡Atención! ¡Que viene el chulo! ¡No vaya! ¡No vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así que aquí nos venimos al Teatro San Remo a ver el otro espectáculo! ¡Y todavía no hemos cenado! Este no era, ¿eh? Este es uno que está acabando, pero este no lo hemos visto. Este para otro año que vengamos. Es que, chicas, nos da tiempo tanta oferta de ocio como es esto. Bueno, que yo me voy a subir a fumar porque, claro, tanta oferta de ocio. Me tiene mi madre de un show a otro show y no me deja fumar ni un piti ni nada. Bueno, en las tiendas abiertas, ¿eh? Ya lo sabéis. Os preferís venir a comprar algo. Bueno, mirad esto. Esto es muy guay. Que es el... La maqueta del Costa Esmeralda. ¿Sabes? Para tenerla en vuestra casa. Esto está muy bien. Y es de metalito. ¿Cuánto pincha esto? Estaba yo levantando uno por uno. ¿Sabes? Y digo, no tiene precio. 54,99. ¿Sabes? Y me veo lo que pesan. Claro, yo levantándolos. Yo iba a levantar. Yo levantando barquito a barquito a ver si alguno tenía el precio debajo. Y al final he hecho brazo. Me voy a poder colgar yo mañana de una vez estas cuerdas como las de... Como las del show. Me he perdido. Me he perdido. Ay, ahora no sé por dónde subir. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que... Cada vez que cantan una canción española ponen las luces de la bandera española. Que eso con las italianas y las francesas no lo hacen. Bueno tías, os lo dije el otro día que cuando llegas a un puerto... O sea, cuando vas a llegar a un puerto hacen un plato especial del puerto al que vas a llegar. Ayer no pasó porque hoy estábamos navegando. Pero mañana como llegamos a Nápoles han hecho un plato especial de Nápoles. Que lo ha hecho Ángel León, el chef del mar. Aquí le tenemos. Y que es este de aquí. Que es ensalada de berenjena en escabeche con mozzarella. Pues me voy a pedir eso. ¿Sabes? Para que lo veáis. No creo. Bueno, pues este es el maravilloso plato que nos ha preparado Ángel León. Una berenjena que ponía escabechada. Yo no veo escabeche por ningún sitio. Lo voy a probar en exclusiva para todas vosotras. A ver si tiene escabeche esto. Tiene un gustito. Pues os voy a decir una cosa. Tiene bien de sabor. Tiene bien de sabor. La caparra también. Tiene mucho sabor. No os he enseñado nada de la cena. Pero es que mi madre se ha pedido una cosa. ¿Cómo se llamaba? No nos acordamos. Samba o algo así. Es como un bizcocho borracho. Pero yo creo que a cada bizcocho de estos igual que solo le han puesto una fresa, le han echado dos botellas de whisky. Dos fresas. Bueno, dos fresas. Dos trozos de fresa. Yo os contaré por qué en el vídeo de mañana. Porque como hemos hecho hoy la visita del backstage nos han explicado por qué ponen dos trozos de fresa. Pero vamos, que el bizcocho tiene toda la botella de whisky. Total, que si no tenéis el paquete de bebidas incluidas y os queréis tomar algo, os podéis pedir este bizcocho. Y ya tenéis la noche hecha. Bueno tías, que bien he cenado hoy. O sea, no os he grabado la cena de lo rica que estaba. Lo del hombre este, lo de Paco León iba a decir. Ah, y ahora no me vais a escuchar con el jazz. Que parece yo que estoy en una película de Woody Allen. Con mi humor y este jazz. Bueno tías, lo que os estaba diciendo. Que bien he cenado hoy. O sea, de verdad. La berenjena esta, buenísima. Luego me he comido una sopa de cebolla. La sopa de cebolla estaba bien de cebolla. Claro, lógico. Es lo que tiene una sopa de cebolla, que estaba de cebolla. Y claro, pues yo igual le hubiese bajado un poco de cebolla. Pero chicas, es mi opinión. O sea, por eso yo no soy chef del Costa Enveralda. Porque nadie me ha pedido la opinión de cómo tiene que estar la sopa de cebolla. Pero me ha gustado. Y luego me he comido un pavo. Que de lo que se come se cría. Que tengo un pavo ahora que no veas. Un pavo con frambuesas. Buenísimo. Y el póster también muy bueno. Aunque mejor el póster de mi madre. Que está un poco piripique. Mamá, se mueve el barco. Vamos a probar. Se mueve el barco. Es lo de los cartones. Ay, si luego no nos toca. Y luego no nos toca. No, que no nos toca nunca. Que antes hemos jugado al bingo y no nos ha tocado. A ver. O sea. Nada. No nos toca. No nos toca ni el bingo ni el capitán del barco. Nos toca aquí. No nos toca a nadie. Así no se puede. Buenos días. Hoy hay fiesta de los noventa. Aquí en la discoteca. Y la gente se ha vestido. Pero vamos. Esos no son los noventa. Esos son los ochenta, cariño. ¿Te has equivocado de década? Van un montón así disfrazadas como con flúor. Y una coleta cargada para arriba que parece en Alaska. Y los pegamoides. Es como, tía, los noventa es cuando nirvana. ¿Te has equivocado? Y cuando los club kids, que podían ir de flúor, pero no así. Bueno, total, un rollo. No sé, tías. Yo estoy aquí. Que me he subido a fumar. Con una copita de amaretto. Sin chimba por vosotras. Y me he cruzado a un montón de gente. En el barco. Que han confundido fiesta de los noventa con fiesta de los ochenta. Van a estar con calentadores. Como a ver, tías. Los noventas son nirvana, el grunge. También es el bacalao, el tecno este. Pero ya es el tecno. Ya no es el tecno de calentador y flúor. Es el tecno de ir de negro. Y cosas así. ¿Sabes? Y una hombrera. Y... O sea, una hombrera, pero no ochentera. Una hombrera noventera. Y la verdad es que es difícil. Es que los noventa, musicalmente, nos han traído muy buenas cosas. Pero estéticamente eran horrorosos, eh. O sea, de verdad. Que no haga... La gente que no haga fiestas de los noventa. Porque vamos a acabar todas con los... Las... Las chaquetas esas de adidas. De chándal. ¿Sabes? Esas cosas. Como... La zapatilla rota. Y cosas así. Eso eran los noventa, ¿no? Es que igual me estoy confundiendo yo. Bueno... Buenos días. Me voy a tomar un daiquillo de fresa. A ver qué tal. ¡Ah, bueno! ¡Hola! 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 ¿Cómo es? Pien de ron. Pien de ron como a mí me gusta. ¡Puh! Madre mía, nos hemos cambiado de bar y vuelve a sonar Danza Turulo. Si cada vez que suena en este crucero Danza Turulo a mí me dieran un euro, yo ya me lo habría pagado. Nos hemos unido al piano bar que es el punto de reunión de la chavalada del crucero. Están todos aquí que se han puesto hoy sus mejores galas. Ahora se me han puesto estas delante y no lo veis. Pero mirad qué guapos van todos. O sea, es el melting pot del crucero de la chavalada. El piano bar de la cubierta 7. Aquí estamos todas las jóvenes. Ya lo sabéis, si tenéis menos de 25 años, antes de ir a la discoteca tenéis que venir al piano bar de la planta 7. Que es donde está pasando todo. Todo para los jóvenes. He escuchado esta canción, eh. Dame un like mi amor, dame un like mi amor. Bueno, nosotras ya nos retiramos de la discoteca que es todo juventud y estamos subiendo la media de edad. Sabes, ya no es plan. Ya estábamos siendo las típicas que ves luego en la discoteca y dices, anda que estas viejas del crucero, pues eso. Que nos hemos pasado el ascensor, mamá. Por aquí. Así que nada. No hemos subido nunca, no, 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 no. Por este ascensor hemos subido siempre, solo que desde el piso 6. Y ahora estamos en el 7. Sí. Si es que de verdad, si no fuera por mí, soy su brújula. Soy su brújula. Bueno, tías, que... Vamos a dejar aquí a toda la juventud que se han puesto y los trajes de la boda de su prima Amparo. Y los mismos que se pusieron para la boda de su prima Amparo y nos vamos a dormir. Que muchísimas gracias por verme, gracias por darle like al vídeo. Gracias por seguirme en todas las redes. Por etiquetarme a tres amigas, a mí, y por reservar vuestros próximos crujeros con tía viva. Mundos mágicos, viajes perfectos. Vesos muy grandes, tías. Mañana más. Nos vamos a Palermo mañana. Aplausos. 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 Gracias.